El frío y la onda polar no te detenga para hacer deporte. Y yo te diría que una de las cosas más difíciles para los jóvenes chilenos es poder compatibilizar los deportes con los estudios. Muchas veces en las universidades chilenas los estudiantes entran con beca deportiva pero se les hace difícil, no es tan fácil. Y estamos ya en el estudio con Dieter Wunder, CEO de One Sports Academia que se dedica a potenciar el talento de los jóvenes en etapa escolar y que quieren cumplir el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. Muy bienvenido Dieter. Hola Dieter, muchas gracias María José, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Vos estáis? Oye, lo primero que queremos saber, ¿qué dolor detectaste tú hace 12 años ya que te incentivó y te impulsó a crear One Sports? Bueno, justamente María José, la línea de lo que tú dices. Yo siempre fui muy estudioso, siempre me gustaba que me fuera bien en el colegio, que me importaba mucho y fui desarrollando un amor y una pasión por el deporte súper importante y me di cuenta en el camino que era súper difícil compatibilizarla. Incluso en esa época, cuando partimos con One Sports, ha sido un largo camino como hablábamos antes de entrar al aire, yo partí esto con un primo que era compañero mío en la selección de fútbol del colegio y él logró entrar a la U, en ese momento a los cadetes de la U y lamentablemente por un tema que es normal, que ocurre en el sistema, yo siempre digo que hay que tratar de hacerse cargo de las cosas y el sistema tiene una realidad en el fútbol joven que tiene cupos limitados. Entonces él hizo como 6 o 8 años en la Universidad de Chile y no logró llegar a fútbol profesional. Y por otra parte yo, que amo el deporte hasta el día de hoy, no logré seguir desarrollando una carrera deportiva porque al terminar cuarto medio, toca estudiar en la universidad. Exacto. Exacto. Entonces teníamos como los dos mundos que hoy día nosotros, que son los chicos con los que buscamos trabajar, que tienen que ver con los que aún no saltan o no han querido o no han podido dar el salto a algo más serio en el fútbol, entonces están en el colegio y son talentos escolares y a lo mejor son el siguiente Alexis Sánchez, Arturo Vidal, pero ese salto es muy complicado de hacer porque tienes que efectivamente dejar de lado los estudios en mayor o menor medida en algún momento. Exacto. Y también los que están en cadetes que ya están ahí y no sé si, bueno, ustedes no sé si lo vieron, pero Diego Osa, seleccionado nacional, sus 20, Manuel Lola, también están buscando sus caminos en Estados Unidos, que hoy día está con Messi. Eso te iba a preguntar, Dieter, porque un amigo de mi hijo que también hizo división inferior en dos clubes acá y en un determinado momento se dio cuenta que no iba a llegar a ser jugador profesional, tuvo como esa autocrítica propia de él, pero él siempre quiso seguir ligado al fútbol, a lo mejor de una manera más amateur y consiguió una beca para ir a estudiar ingeniería comercial a Estados Unidos y ahí jugar fútbol defendiendo a la universidad. Pero acá lo que ustedes hacen es potenciar el talento de los jóvenes que están todavía en el colegio. ¿Qué diferente tiene la historia que yo te cuento con la de los niños que ustedes ven? Porque me imagino que tienen que haber diferencias, porque el que va a la universidad ya aprobó y ya se dio cuenta que no va a llegar a la alta competencia. ¿O no? Así es. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jorge. Nosotros, el título era OneSport, décadas deportivas para Estados Unidos. Hoy día el título es OneSport, deporte con futuro, porque en el fondo nos dimos cuenta que, bueno, irse a Estados Unidos es una decisión que no es solo por el deporte, es una decisión personal, es una decisión que afecta a tus amigos, familia, va mucho más allá. Y naturalmente no todos quieren irse a Estados Unidos. Es muy atractivo, pero no necesariamente todos van a creerse. Entonces, asumiendo que todos los seres humanos valemos lo mismo, todos valemos uno, si el programa OneSport, que es lo que estamos buscando, es impactar Chile, mientras más vidas impactes, todas valen uno, mientras más unos, más impactas a la sociedad. Entonces, si tu solución para entregar opciones es solamente becas deportivas para Estados Unidos, no tiene nada de malo, pero te limitas. Pasamos a deporte con futuro, en vez de becas deportivas, y trabajamos con niños hoy día desde los nueve años, diez años, porque lo que estamos buscando hoy en día es que todos los chicos que tienen esa pasión deportiva es amarrarla y que eso vaya de la mano con valores, formación, estudios, que los papás, siempre digo OneSport es el mejor hallado de los papás, porque cuántas veces uno escucha a un papá que tiene un hijo que a veces sabe que tiene un talento, a veces no está del todo seguro, pero cree que tiene un talento, pero de ahí que el papá o la mamá tenga la herramienta y el conocimiento para poder apoyar a su hijo en el alto rendimiento, eso es súper complicado. Entonces, tenemos chicos que han pasado por nuestra academia de fútbol, han estado ahí cuatro o cinco años, se salen después por distintos motivos, se pueden cambiar de ciudad, a lo mejor ya no les gusta más el fútbol, pero tú lograste que ese chico explorara su pasión, lograste que el papá pudiera entregarle ese apoyo que a veces no estaba y lograste, y lo más importante para mí, que salgan más, mejores parados, con mayor herramienta, con un mayor desarrollo, a que como estaban antes. O sea, nuestra meta no es que sean profesionales necesariamente, pero que puedan crecer. Pero sin duda, todos los valores que están apalancados al deporte, a cualquier disciplina, les entrega a un niño, a una niña, herramientas que son invaluables. Pero el gran temor también de los papás, y lo cuento como una experiencia personal, yo cuando chica hacía gimnasia artística, y llegué a un nivel nacional, donde mi entrenador le dijo a mi mamá, ¿sabes qué momento que a la María José la saquemos del colegio, que vaya al colegio que está en el Comité Olímpico? Y sigue entrenando. Y yo, a mí me gustó la opción. O sea, no tanto en verdad, pero ya. Pero mi mamá dijo, por ningún motivo. Por ningún motivo. O sea, claramente, en el tema gimnasia más encima, que Chile no está tan desarrollado, no hay ni una posibilidad, la posibilidad que ella se llegue a destacar o que siga con alto rendimiento, es muy baja. Por lo tanto, ella sigue al colegio, y va a seguir entrenando en las horas que no vaya al colegio. Y yo me imagino que se pierde mucho talento así, pero es un riesgo. Igual es un riesgo. ¿Cómo manejan ustedes esa, quizás, duda de los papás? O quizás, ¿cómo manejan ustedes también la visualización de un talento de un niño versus otro? ¿Cómo funciona? Es una muy buena pregunta. O dos preguntas, quizás, en una. Bueno, la vía siempre es incierta, digo yo. Uno nunca sabe qué va a pasar, incluso mañana, pero uno va adquiriendo experiencia, vas conociendo cuáles son los caminos y vas teniendo también casos de éxito. Entonces, nosotros hoy día, tanto a nivel de seleccionados nacionales, sub-20 en el fútbol, en el caso de un masculino, así como también chicos que estaban en los colegios, que eran los mejores de la liga escolar, tenemos casos que han partido a Estados Unidos, estudiaron en universidades top, incluso como Northwestern, enranqueada a 30 del mundo, con becas completas. Entonces, tú ya tienes un camino que le puedes decir al papá, mira, aquí riesgos siempre hay, irse a ir afuera, etcétera, pero hay un proceso bien hecho, bien estructurado, que tiene casos de éxito, y donde en ningún caso el riesgo va a ser que tu hijo, por dedicarse al deporte, va a quedar en una peor posición del punto de vista académico. Ya, no es que lo saques en el fondo del sistema escolar tampoco. Exactamente. Ya, que eso es súper importante, ¿ah? Súper importante. Y yo creo que con los 12 años también que llevan ustedes de experiencia, han ido aprendiendo y han ido como afinando también el modelo de ustedes. Me llama la atención acá que esta metodología que tienen, One Sports, que hacen match entre deportistas y una universidad adecuada para su desarrollo, ha permitido tener una tasa mayor al 80% de alumnos graduados. Sí. Eso es súper importante. Bueno, hay un ejemplo, sorry María José, hay un ejemplo real que lo vimos en la Eurocopa. España tiene un jugador de 16 años que se llama Yamine Lamal. Sí. Y que a él le dieron permiso para ir a jugar por España con la condición de que diera los exámenes en plena concentración. Entonces subían videos a redes sociales donde mostraran a toda la selección de España jugando play en una sala, en un salón. Lo vi. Y el otro cabrón chico encerrado en su pieza con todos los cuadernos abiertos y todo. Y después efectivamente mostraron también fotos cuando ya aprobó todo lo que tenía que aprobar. Sí. Le fue bien. Yo me imagino, oyéndolo hablar, siento que es como, esa historia es como que retrata a firme lo que ustedes tratan como de impregnarle a este talento en bruto que ustedes acogen. Claro. Y a los papás darle la tranquilidad de que se van a preocupar de que así sea en el fondo. Es así. Tal cual. Yo creo que en orden cronológico lo primero que pasa es que tanto el deportista, los chicos, los niños de 9, 10 años aman el fútbol que está buenísimo y los papás los quieren apoyar. Pero tienen muchas preguntas, tienen muchas dudas y empiezan a aparecer conceptos que no tienen nada de malo, es natural, se lo autoinventan. Por ejemplo, el niño piensa que como va a ser jugador de fútbol ya no tiene que estudiar. Claro. Entonces, eso es porque vamos perpetuando la idea de que el futbolista no estudia, solo futbolista. Es un talentoso, bueno para la pelota, sabe dominar 45 y eso es lo importante o el juego de pegarle tres veces seguidas al palo, pero no tiene que entender un sistema de juego, no es necesario que tenga la inteligencia para saber cómo responderle al rival ante una provocación, no tiene que entender cuándo tiene que cambiar su posición en el campo de juego y ahí ya partimos mal. Claro. Y ahí se empieza a perpetuar eso y después por lo mismo el profesor, cuando tú le pedís que tenés que faltar porque tenía un partido, lo primero que dice es, bueno, usted que vino acá a jugar a la pelota o a estudiar. Claro, y se asocia también mucho que un muy, muy, muy buen deportista generalmente no le va tan bien en los estudios. Entonces, porque tiene su foco puesto en la pelota, en el deporte que quiere hacer. Pero es súper importante lo que dices, Dieter, porque efectivamente un deportista completo es alguien que puede desarrollar todas las facetas de su vida. Puede ser un excelente lector, puede ser un excelente estratega, un excelente matemático, es como los músicos cuando dicen que un músico es un muy buen matemático porque la matemática es música. Acá es lo mismo, acá el deporte es estrategia. Tal cual, y es como, veámonos en la vida real, todos nosotros somos más de una faceta. Somos papá, mamá, amigo, profesional, pareja, colega, lo que tú quieras. Entonces, es totalmente natural decir, para mí al menos una convicción, decir, un deportista claro que puede ser muy buen estudiante en Estados Unidos, por ejemplo, no solo por la beca, sino que trayendo el sistema un poquito de la cultura americana acá, deportistas tan destacados como Tiger Woods en el golf, Michael Jordan en el básquetbol, Michael Phelps, el nadador, todos ellos han pasado por la universidad en Estados Unidos. Claro. Para hablar de ejemplos más recientes, siempre digo que ya se me está cayendo el carnet un poquito los niños más chicos, en el fútbol americano hubo recientemente un quarterback, Tom Brady, que se... Sí, claro. él ya es director de empresas, él tiene un network de más de 500 millones de dólares. Tú lo comparas eso con el fútbol... De hecho, él se compró un club en Inglaterra, tal cual. Tú lo comparas con el fútbol en Chile, sobre todo en Sudamérica, que sea esta dinámica que estábamos conversando, y muchos futbolistas después incluso que ya lograron llegar a ser una carrera, lograron ser seleccionados de Chile, de Brasil, de Argentina, después terminan en problemas económicos, problemas de droga, problemas de cárcel, y eso tiene que ver con ese misconception, ese error conceptual de que el futbolista... Claro, y en el fondo el cortoplacismo, entendiendo también que las carreras de alto rendimiento, los deportistas de alto rendimiento son carreras cortas. Exacto. O sea, a los 35, 40 años ya están out. O sea, ¿qué pasa con el resto de la vida además? Estamos empezando... En paralelo cuando tú estás desarrollando tu carrera, o sea, yo soy apasionado por el fútbol, me encanta, veo, respiro, pienso, en el fútbol todo el día, pero creo que también hay otras cosas. A mí me angustia cuando veo a los jugadores de fútbol o bailando reggaetón o pegándole la pelota. Y digo, pero ¿cómo no van a tener inquietudes por la lectura? ¿Te van a arretar en Metrópolis? No, me da lo mismo, es lo que siempre he pensado. Es lo que siempre he pensado. De hecho, conozco, no lo voy a nombrar porque voy a respetar lo que él me contó, pero él estaba concentrado en la Copa América Centenario estudiando, porque estaba estudiando educación física y muchas veces tenía que ir a la pieza al lado para pedir que bajara la música, su compañero de equipo. Entonces... Por eso a mí me gusta Bocellur, porque es un gran lector. Ahí tenía un buen caso. Oye, Dieter, nos contaba que tenía más de 350 casos de éxito. Si tuviera que resaltar uno, es decir, él simboliza medio a medio lo que queremos hacer con One Sports. Cuesta elegir un caso. Es como, no sé, típicos preguntas como ¿a quién quieres más? ¿A la mamá o al papá? Como que la pregunta ya te pone... ¿A qué hijo quieres más? Claro, ya te ponen el jaque, ¿no? Pero se me ocurren, se me ocurren tres o cuatro casos. ¿Puedo darte dos o tres o tiene que ser uno? Sí, dale. Ya. Me acuerdo, por ejemplo, en algún momento un muchacho que era de Concon, que era bien humilde, que pudo partir a Estados Unidos a estudiar. De hecho, él se ganó la beca en un evento que hicimos y era el día de su cumpleaños y ayer le ofrecieron la beca. Fue una beca del 100% en el caso de él. Una universidad muy piola, por decirlo de alguna forma, pero que él logró, era el primero de su familia en lograr educación superior. Increíble. Pienso en un muchacho del San Ignacio, del Bosque, que fue un crack en la liga escolar acá que partió con una beca completa a la Universidad Northwestern que cuesta hoy día más de 80 mil dólares anuales. Wow. Él no pagó un peso y si le mostraba los videos es para caerse de espalda. Y también pienso en varios chicos cadetes que incluso han alcanzado acá selecciones y que lamentablemente eso ni siquiera es garantía de que tú puedas hacer una vida y una carrera en torno al fútbol y han decidido partir allá a Estados Unidos, los más recientes como les contaba Manuel Lola y Diego Osa. Oye, bueno, sin duda Dieter Wunder, CEO de One Sports, se nos hizo corto, nos faltó hablar un poquito de cómo se gestionan las becas, cómo lo hacen ustedes, cómo es su modelo de negocio, así que vamos a... Tendrá que haber una segunda patita. Una segunda patita para conversar más acerca de la gestión de las becas. Feliz. Pero, por ahora, si alguien nos está escuchando, algún colegio, algún papá o incluso algún deportista que le gustaría pertenecer a la academia de One Sports, ¿cómo lo hacen? La forma de contactarnos es entrar a www.onesports.cl Sports. Sports. Sí, qué ojo con ese. Sí. Sí, muchas gracias. Y ahí hay un formulario de postulación. Nosotros hoy día estamos enfocados muy fuerte en el fútbol masculino. Yo soy deportista más que futbolista, pero es un hecho que el fútbol es el deporte más importante todavía y tiene esta realidad de que te meten en este mundo donde al final tú terminas como alejado un poco del estudio. Entonces, tiene esa característica, por eso estamos más dedicados ahí. Me encantaría... Hemos trabajado también con otros deportes y lo vamos a seguir haciendo, pero por ahora es fútbol masculino y ahí pueden postular y ahí se gatilla el proceso y, bueno, obviamente cualquier pregunta o duda que tengan ahí también nos pueden hacer en la misma página web pueden dejar su comentario o escribirnos. Buenísimo. Onesports.cl Y felicitaciones por la labor que han hecho estos 12 años que sigan creciendo. Gracias María José y gracias Jorge. Muchas gracias. Oye, yo ya lo anunciaba al principio, el frío y la onda polar no es ni una excusa para no hacer deporte. Hay que descubrir la magia del invierno y para eso Parque Met te invita a reconectarte con la naturaleza en el Jardín Mapulemo, disfrutar de postales únicas de la ciudad desde la Terraza Bella Vista en la Cumbre o el Jardín Japonés en el sector Pedro de Valdivia. Mirar la cordillera nevada en tus recorridos en funicular o teleférico en este invierno no te quedes sin disfrutar de Parque Met. Más información en www.parquemet.cl o en sus redes sociales arroba Parque Met Minbook. En fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres tener una máquina de agua saborizada contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al más 569-7386-4430. Acalis, residencias para personas mayores presente en Santiago, Viña del Mar y en Concepción están en San Pedro de la Paz. Visítanos en www.acalis.cl Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo saben, me lo contó un pajarito. Oye, acá de hecho hay un auditor, Luis Tamayo, que está preguntando cuál es el costo de pertenecer a la academia, si una familia de escasos recursos puede acceder a la academia, si hay becas, etc. Hay becas, tenemos un programa de ayuda financiera, pueden pagar desde 5 mil pesos en adelante si es que la condición económica así lo requiere. Perfecto. Ahí le puse onesports.cl también está toda la información. Nos vamos a una pausa, 11.30 de la mañana seguimos avanzando en este Emprender Es Clave. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas Emprender Es Clave. En Energías